El secretario de la mesa de la unidad, Ramón Guillermo Abeledo, denunció que existe un deterioro progresivo en los servicios públicos nacionales, especialmente el suministro de agua y luz. Venezuela no está cumpliendo las metas del milenio, no las ha cumplido, aunque el gobierno ha dicho que sí, no es verdad, porque en realidad la proporción de población que tiene hoy, acceso directo, continuo, agua potable y aguas hervidas, es menor. Abeledo señaló que se debe dejar a un lado la confrontación política y que hay que atender los problemas de las comunidades.